hola chicas bienvenido una vez más a mi canal esta servidora miss blanqui que las quiere mucho este videito se va a tratar de dar gracias a dos muchachas pero primero voy a voy a decir la alcoja estos regalitos a mí me lo regalaron con mucho amor y cariño a mí me mandó este regalito una persona pero una persona muy especial y no porque me haya regalado esto chicas es que ella fue la primera hispana en youtube que yo empecé a ver y es cookie mix 67 y ella lo sabe y siempre lo he dicho por ella fue que yo empecé a ver a ellos una vez así buscando van a encontrar y me encantó y por ahí seguí con glenda a través de cookies yo conocí a glenda y de glenda a mis bellezas simplificadas que para mí fue el comienzo de a de algo que a mí me gustó yo dije ellas lo hacen de su casa porque yo no puedo hacer vídeos y las tres me fascinan y muchas más me fascinan porque son muchas la lista yo a todas las quiero anyway yo no tengo nada en contra de nada yo a todas las quiero y las respeto todas hacemos algo diferente pero ella me dijo a mí que me va a mandar un paquetito chica y es la primera vez desde que yo estoy haciendo vídeo hace un año y medio que a mí otra youtube me regala algo y para mí es algo de verdad en una emoción no sé cómo explicarle a ella me lo dio de todo su corazón por si acaso no le pedí nada ya me dijo a blanquita tengo que mandar que quiero mandarte algo y así intercambiamos ella me pidió mi dirección mis datos personales y cuando me llegó el paquetito guau me quedé así sorprendida voy a empezar aquí está la cajita la abrí al revés porque no quiero que nadie vea su información personal voy a empezar es primero que nada con lo que voy a empezar fue que lo más me gustó lo más que me gustó a mí y me llenó mi corazón en este paquetito pues esto esto para mí de verdad significa mucho y aquí dice a de chocolate blanco y ya sabe que a mí me encanta ese refrán cuando ya lo dice y dice sometimes about a girl named maria y ahí está y de verdad que a mí para mí algo fue no lo voy a leer todo esto pero para mí que una persona que a que me que me escriba algo así con lo que ella me dice de verdad que me llena mía mi corazón se lo digo sinceramente algo increíble eso aquí estoy aquí estoy contenta voy a hacer como una pizarrita desde las poquitas personas que a mí me escriben y me mandan las tarjetitas tengo como tres ok voy a empezar este es un spray para el maquillaje y yo no sé yo creo que así que se usa si no obvio y como que te re hay como que te re yo creo que para eso bueno no puedo ver la intrusión y déjame ver y si me equivoco perdóneme bueno ya me lo puse ok esta bolsita negra como ustedes saben me encanta la bolsita la bolsita así y está está llenita de guris como digo yo voy a empezar me mandó este lip gloss y tiene un color precioso 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 a ver si se puede se puede ver ahí es como un globo así como a mí me gustan anyway les voy a poner mi carterita aquí esta sombra me quedé así wow que sombra bonita yo nunca había oído de esta de esta de este brand de esta marca de maquillaje y se llama Kiko attention that's how you say it miren que color precioso y es este es el número si los pueden apreciar ahí y tiene un color precioso wow y tiene miren déjame ver si puedo wow de verdad que I love it de verdad que me encanta la luz ahí ponen a presión esa luz está entonces yo nunca he oído de esta marca de maquillaje pero yo nunca la la había usado no sé dónde la venden ahí está y esto es un multi color bronzing powder y a ver si puedo poner la la numeración ahí a ver si se puede ver y de verdad que ya lo sé para que vea I love it thank you cookie y esto es un esmalte de la misma marca y es como un brown pero yo le digo como un cobre tiene un oblido así como color oro y este color así especialmente para para el invierno esos colores quedan bien bonitos y también me mandó wow este color yo nunca había tenido un labial de de este color este es el 327 y esta es la que a mí me encanta el pink mire que linda el empaque wow I love it me fascina me fascina love it entonces me mandó aquí una muestra un perfumito un perfumito que esto para ponerlo en mi cartera beautiful entonces wow de verdad chicas que esto cookie I don't know attention this is for your bag para el baño no estoy segura todavía no lo usas porque quiere que me mande un mensajito privado si es para ponerlo en la bañera así cuando uno se va a bañar pero my god el olor de esto es increíble es increíble es que no lo entiendo pero creo que si es uno lo dice así en el agua si no me equivoco pero wow I love the smell girl entonces ella sabe como todo el mundo sabe que yo tengo una obsesión con las cruces para que ustedes vean miren mi sortija yo fui con mi otra amiga Grenche al al Flor del Amor compartimos la este sábado el antepasado y y fuimos a ver entramos a unas cuantas tiendas yo quería una estola una bufanda de cruce yo casi no me pongo así cosas de cruce y todo eso pero quería una bufanda de cruce y la vi en una tienda otro día la compro y cuando abro mi paquete guess what mira que bella wow cookie 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 me hiciste el día de verdad que me hiciste el día yo te agradezco con todo mi corazoncito gracias por el detalle que tuviste conmigo yo sé que en el futuro nosotros nos vamos a encontrar y vamos a compartir tú bien lo sabes sabes por qué lo digo gracias por todo que Dios te me bendiga que que te colme de lo que tú me diste que te dé doble gracias por el detalle de verdad amiga y voy a añadir otro pedacito aquí también me encontré como le dije con mi amiguita Grenche en el Flor del Amor y no se vio siempre he querido una de esta siempre y siempre que algunas muchachas hablaban de ella yo le pedía el el website donde la podía conseguir y Grenche sabía que yo quería una pues mi amiguita mi amiguita me regaló una y de verdad que estoy en la 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 de verdad que estoy contenta de contenta contenta que por fin la tengo gracias mi reina se te agradece mucho de todo 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 corazón de verdad que Dios te dé doble y ella me regaló este collar my god este otro collar así con una blusa negra así no me la puse porque era como que demasiado de mucho negro de línea y todo eso pero de verdad que me encantó de verdad gracias gracias por el detalle mi amiguita que Dios te lo dé doble como dije como dije nada de esto lo pedí yo porque no quiero que se malas intérpretes fueron dos chicas y de verdad que para mí es algo emocionante porque que me hayan regalado algo a mí como le dije esta es la primera vez que dos chicas así que hacemos videos me da un detallito así y se lo voy a agradecer siempre este está ready para para las navidades así bien contra bueno mis chicas gracias por todo cookie te quiero mucho el canal de ella es cookie makes 67 y el de mi otra amiguita es Gretchen Díaz que todo el mundo la conoce vaya de visita no tengo que decir ni poner su información porque quien no conoce a cookie y quien no conoce a Gretchen so mis amigas aquí está un maquillaje así bien chuli snack como digo yo salí con mi esposito fuimos a comer y lo más que me gustó que fue que me llevo a Mac y compré unas cuantas cosas de Mac bueno mis chicas en el próximo video será de una mini compra que hice que Dios me lo bendiga y que me la acompañe de esta servidora que está aquí mis planquis y será hasta el próximo video chao